Bueno, lo que estamos viendo es que hay un aumento significativo de casos de gripe. Yo no tengo datos para saber si es más gripe A o B, pero tenemos más casos de gripe. Y eso se debe, sorprendentemente ahora en épocas de primavera, a que hemos tenido dos, tres años donde no hubo circulación del virus de la gripe, así que hay muchas personas que no han tenido exposición con el virus y ahora nos enfrentamos frente a una circulación importante del virus en población que tal vez no se vacunó. Por ahí nos hemos olvidado de que existe una vacuna gratuita que provee el Estado y que el Estado nos dice que deben vacunarse los grupos de riesgo para la gripe. Y los grupos de riesgo es importante remarcar que son los menores de dos años, lo remarco esto porque hoy en día lo que más está circulando el virus de la gripe es en población pediátrica, sería muy importante que los menores de dos años se vacunen, que la embarazada se vacunen y que después todos los chicos que tienen algún factor de riesgo sería importante que se vacune también. Después, por supuesto, los adultos, los mayores de 65 años deben vacunarse. Ahora, por ejemplo, yo trabajo en dos hospitales y en terapia intensiva tenemos dos pacientes internados por gripe, uno por gripe A, otro por gripe B. O sea que está circulando también en población adulta. En las últimas tres semanas hemos tenido un ascenso exponencial de los casos de gripe, así que estamos en un brote claramente. No sé si específicamente es de A o de B, pero seguramente estamos en un brote de gripe, así que me parece a mí que el llamado más importante es que la gente acude a vacunarse. Lo clásico de la gripe B es que es una gripe que no se maneja de manera tan explosiva como es la gripe A. produce endemia, quiere decir que produce algunos casos por año y no se manifiesta tan epidémicamente como la gripe A. Pero bueno, ahora estamos frente a un brote. Tendremos que ver qué es lo que nos dice el Ministerio de Salud, a ver de los hisopados que se realizan en Argentina, cuántos son de A y cuántos son de B. Esa información yo no la tengo. Lo que vemos también en las curvas que nos muestra el Departamento de Epidemiología de la Secretaría de Salud es que no tenemos circulación del virus del coronavirus. Yo creo que eso es muy importante y es para celebrar, pero no nos olvidemos de que lo ideal sería que todo el mundo tenga por lo menos 4 dosis. Hay muchas personas que tienen 3 dosis, que se dieron la última dosis en marzo y hoy en día ya los anticuerpos que tienen realmente no lo van a defender mucho. Así que está disponible la vacuna para que se dé la cuarta dosis y a aquellas personas que tengan más de 50 años también se los invita a que se dé la quinta dosis si ya pasaron más de 4 meses de la cuarta.